Siguen los problemas para Alberto Fernández Perú envió una nota de protesta a la Argentina por la felicitación de Alberto Fernández a Pedro Castillo antes de los resultados oficiales de las elecciones en Perú Ante las expresiones del señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, efectuadas en la fecha el gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una nota de protesta al embajador de la República Argentina indicando que los resultados finales de las elecciones generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado de prensa El presidente Alberto Fernández fue este jueves el primer presidente en felicitar a Pedro Castillo como gobernante electo de Perú pese a que aún está pendiente su proclamación debido a una demanda de su contrincante Keiko Fujimori Alberto Fernández dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter Hoy me comuniqué con Pedro Castillo, presidente electo del Perú Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina Somos naciones profundamente hermanadas Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional Con el 99,1% en las mesas escrutadas Castillo cuenta con 50,2% de los votos Frente al 49,7% para Fujimori Recordemos que Alberto Fernández viene de dos días con muchas frases polémicas Donde afirmó que los mexicanos provienen de los indios y los brasileros de la selva Y que los argentinos vinieron en barco desde Europa Lo que generó mucho enojo en América Latina Y ahora esto del Perú que felicitó a Pedro Castillo Pero todavía no están los resultados oficiales de las elecciones Si les gustó el video comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense apoyar al periodismo de las redes sociales Gracias a todos